Saludos a todos los amigos y sobre todo a la clase jurídica de la provincia de Pallá. El Colegio de Abogados de la provincia de Pallá, que sabemos que tenemos más de dos años dirigiéndolo, ha hecho una gran jornada, jornadas continuas de educación, de seguimiento, de acompañamiento en la aplicación de la ley. Y en este momento queremos informar a toda la comunidad jurídica nuestra decisión firme de continuar dirigiendo los destinos del Colegio de Abogados por el próximo periodo y estaremos en los próximos días presentando a nuestra comunidad nuevas propuestas y el equipo que nos acompañará en este nuevo periodo de 2023 al 2026. Seguiremos trabajando y seguiremos dirigiendo siempre buscando el interés común de todos los abogados de la provincia de Pallá. ¡Gracias!